Se han dado cuenta del Evangelio de hoy, de toda la liturgia de la palabra, nos viene a decir totalmente lo contrario. ¿Qué pasa hoy día en este Evangelio? Jesús, el Maestro, el Señor, está predicando. Seguramente la predicación del Señor Jesús era rara reactiva que acudiera a Él muchas hombres porque sanaba, porque expulsaba a los demonios, porque en definitiva era la presencia plena de Dios. Jesús, Dios encarnado, concentraba la atención, la admiración y el corazón de aquellos que lo oían. Y mucha gente lo sabía. Venían de pueblos, dice el Evangelio, venían de muchos pueblos a escuchar lo que aquel Maestro joven tenía que decir. Ese es el contexto del Evangelio. Y cuando aquel Maestro joven hablaba, hablaba palabras de vida eterna. No era cualquier palabra, porque la palabra del Señor, sembrada en el corazón del que lo oye con fe, cambia la vida. Y si cambia la vida del hombre, cambia la vida de la sociedad y de la familia. Es decir, es una palabra tan poderosa que puede cambiar el mundo. ¿Y cuál es el requisito de esto? El requisito es, Señor, que lo oíste con fe. Es que la palabra de Dios no es cualquier palabra, no es como leer un periódico, no es como leer una nación un libro. Por muy bueno que el libro sea, cuando la palabra de Dios entra en el corazón del hombre, este hombre cambia. Y el requisito es, atender a esa palabra con docilidad de corazón. Con docilidad de corazón. Para que destruyan nosotros justamente el egoísmo, los antivalores, la autosuficiencia, la independencia absoluta, la autonomía de la vida. Eso es lo que se usa en el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Para poder entender el Evangelio. El Evangelio de hoy dice, estaba Jesús, había predicado, mucha gente lo seguía, por todo lo que hemos dicho. Y esta gente, atenta a la palabra del Señor, se quedaba no nadada, escuchaba al Maestro y se quedaba y no se quería ir. Y esto fue lo que sucedió. Escucharon al Maestro seguramente muchas horas del día. Y el atardecer, los discípulos le dicen, Señor, Jesús, hay tanta gente, hay tantas personas. Dile que se vayan. Porque este es un lugar de asiento y no tenemos nada que darle de coger. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero ahí se logran percibir lo que decíamos al inicio. El egoísmo, esto de que no me interesa nada por nadie, aparece en los discípulos, no le interesa mucho a la gente. Por eso Jesús les pone a prueba y les dice, denle ustedes mismos. Eso es lo que está diciendo. Rompan el egoísmo, interésanse por las personas. Y los pone a prueba, denle ustedes mismos, Señor, pero no tenemos nada. Tenemos unos pocos peces y unos pocos más. Eso es lo que está diciendo. Entonces el evangelio de hoy va directamente al corazón del cristiano. Y a ser cristiano, ser cristiano, ser un hombre o una mujer de fe. No consiste solamente en decir, yo soy canólogo. No consiste en decir, yo voy a misa, bendito los que venden a la misa y sigan haciendo. Pero no consiste en eso solamente, sino que más bien es vivir, es actuar, es respirar, es mirar, es pensar, es vivir al modo de Jesús. ¿Y cuál es el modo de Jesús? Sintió compasión por la luchadumbre. Se compadeció de ellos. Sintió con ellos. Es decir, se interesó por el hombre. Se interesó. El cristiano no es un hombre indiferente ante el sufrimiento. O no lo puede ser. El cristiano no es aquel que cierra los oídos y los ojos ante la sociedad. Porque soy cristiano. Al contrario. Es el que vive atento al signo del tiempo para saber dónde está el pecado transformando. Para anunciar la injusticia y para anunciar la compasión. Y la misericordia. Por eso que en este tiempo, aquel que se toma su vocación bautismal de verdad, con seriedad, debe sentir en carne propia que ser cristiano no es fácil. Aquellos que van por la vida diciendo hoy, si el cristiano es la más fácil que hay, revise su fe. Revise su fe. En este tiempo, más que ninguno, ser cristiano no es fácil. Yo tengo la gracia de estar en otro país, por ahí, en España, y la cosa es muy fuerte. Es muy fuerte. Hay una sociedad antitristiana. El Papa le llamó a la sociedad europea el anosticismo silencioso. Y eso mismo de pronto se quiere meter en el corazón nuestro, en la sociedad nuestra, en nuestra familia, en nuestra vida. Entonces el Evangelio de hoy nos está pidiendo eso. Nos está gritando el Señor. Preocúpense de aquel que está a su lado. Es decir, aprendan a ser cristianos. No a cualquier manera, no de cualquier modo. Al modo de Cristo. Que sintió compasión de aquellos que menos tienen. Preferencialmente de los que menos tienen. Con un amor, con una docilidad y con un corazón pendiente que fue capaz el Señor de dar de comer a todos los que ahí estábamos. Ustedes saben cuál es la gracia de Dios. Que Dios no sabe dar porque da sobreabundantemente. Cuando uno le pide al Señor, dame diez, te da cien. Cuando le pide cien, te da diez. Cuando le pide diez, te da un millón. Porque Dios no sabe dar. Y el Evangelio de Dios no recuerdo, dice, sobraron tantas cosas, sobraron tanto, de todos los que habían comido, y eran cinco mil, y sobraron tantas cosas. Porque el Señor nos sabe dar siempre sobreabundantemente. Entonces, los dos pilares del Evangelio de hoy día son Aprender que ser cristiano es un hombre que está inmerso en el mundo para transformarlo, preocuparse por el otro. No vivir solamente en mil metro cuadrado. No vivir solamente, como quien dice, perdóname la expresión, un discado directo. Yo y Dios, Dios y yo, y nada más. Ustedes han habido gente que dice, pero Padre, si yo no me meto con nadie, como si eso fuese bueno. Bueno, el cristiano está llamado a meterse con la sociedad. El cristiano está llamado a meterse con la gente. ¿Qué sacamos con decir, tengo fe y vivo cerrado y no la comparto? ¿Qué sacamos con decir, voy a misa y no soy testigo o testimonio de lo que recibo de la palabra y de la presencia real de Cristo? ¿Qué sacamos con decir, yo oro, cuando mis opciones fundamentales, las opciones de vida fundamental, no son de acuerdo a lo que yo digo, profesor, a mi gente? Más que mil palabras, lo que convence al mundo de vida es un testigo convencido. Y el testigo convencido es aquel que se ha dejado convencer por la palabra de Dios que transforma la propia vida y que es capaz también de transformarlo. Entonces, vamos a pedir esta gracia y le vamos a pedir al Señor hoy día que nos ayude especialmente a vivir nuestra vida cristiana, nuestra vocación optimal, comprometido, como Él desea que la vivamos, amando a nosotros, preocupándonos por el otro. No seamos cristianos así. Intentemos ser un cristiano más convencido. Señor, tengo pecado. Señor, me equivoco. Señor, me caigo. Señor, a veces no respondo. Pero con todo eso, te quiero seguir. Con todo eso, quiero ponerte en corazón. Entonces, cristiano, cristiano comprometido. Y lo segundo, aprendamos que Dios cuando da, da sobreabundantemente. Por eso al inicio les decía, cada vez que vengan a la Eucaristía, háganse ejercicio. Uno no viene a la Eucaristía solamente para venir e irse rápidamente, sino que lo que viene es a celebrar la fe, a reunirse con el Señor de la vida. Y cuando nos reunimos con el Señor, le queremos contar lo que nos pasa. Señor, tengo alguien por qué pedir que ha fallecido. Señor, tengo alguien que está enfermo en ese sitio de la salud. Señor, tengo una preocupación. Ayuda para disentir. Eso lo podemos hacer en tanto sentido. Para poder saber por qué estamos celebrando. Entonces, vamos a pedir la gracia de vivir cristianamente con la fe al modo de Cristo. Al modo de Cristo que significa saber reconocer en nuestra vida cuáles son aquellas cosas que no son de Dios y que Dios no quiere para nosotros. Y que a veces la hacemos igual. Y perdónenme, pero a veces juramos que lo estamos haciendo muy bien. Hay un dicho muy antiguo que dice, cada uno sabe, ahora le apete el zapato. Y todos nos saben. Entonces, vamos a pedirle este día. Señor, ayúdame a vivir la vida cristiana a tu manera, a tu modo, a tu forma de ser. Que sea más que lo que quiero. Y acérdame a que cuando yo te pido algo, tú me das sobreagundante. En las buenas dos hermanos, en la gracia de Dios, construyo un cristiano de verdad. Te damos esa gracia. Señor, ayúdame a ser un buen cristiano. A creerme de verdad que tengo fe y en que no puedo ser. Y a tener tanta fe en ti, Señor, que sabiendo que aquello que te pido, tú me das no diez, no veinte, no cuarenta, sino que mil veces más que lo que yo te pido. Y a estos que me doy de comer, por compasión y misericordia, lo que Dios les dio, les ha sobrado. Gracias. Gracias. Gracias.